Si eso es limpiar, es mejor que te dediques a otra cosa. Ah, pues ya me gustaría, señora. Lo que pasa es que cuando fui a elegir, ya estaban cogidos todos los puestos de marquesa. No te consiento ese descaro, Casilda. Disculpe, señora. ¿Y dónde se ha metido mi esposo? Ni idea. Ah, bueno, a primera hora le vi salir del portal con doña Genoveva. Pues espero que esté solucionando el entuerto del banco. ¡Y date brío! ¡Date brío! Que no limpio yo bien la plata, lo que hay que oír. ¿Qué tal, Casilda? Ándese con ojos, señor. Hoy la señora anda más revirá que un toro abochornado. ¿Se puede saber qué tripa se le ha roto ahora? A ver qué razones tiene para estar de morros. Tengo muchas razones y de todos los colores. ¿Se puede saber qué es eso de salir de paseo con doña Genoveva mientras yo estoy aquí esperándote? ¡En casa, muerta del asco! Rosina, acompáñame al salón. Creo que tenemos que hablar. Ah, no, no, señor. Por mí no se preocupen. Si ya estoy acostumbrada a escucharles discutir, pueden hacerlo aquí. Casilda. Acompáñame, Rosina. ¿A qué viene ese tono? Lo sabes perfectamente. Rosina, simplemente he estado charlando con Genoveva. Nada más. No hay ningún motivo para que te pongas celosa. ¿Por qué tendría que ponerme celosa de la señora de Bryce? Pues por eso mismo te lo estoy diciendo, Rosina. Que simplemente hemos estado hablando de negocios. Nada más. A mí me traes sin cuidado. Que hables con ella o con el duque de Alba. A mí lo que me molesta es que no tenemos la carta para el periódico. Sí, es cierto, Rosina. No hemos escrito una sola línea. Sí, claro que es cierto. Toda la tarde en la calle. ¿Cómo se te ocurre? Eres un irresponsable. No me puedo creer que me vayas a montar una escena por la puñetera carta. ¡Que no es una puñetera carta! Está en juego nuestro futuro. ¿Ah, y crees que con eso vamos a solucionarlo? Sí, lo tenemos que solucionar. Nos tienen que devolver nuestro dinero. Ipsofacto. Mira, Rosina, estoy harto de oírte hablar de dinero. Ya está bien. Es que es lo único que te importa. ¿Ahora que lo podemos perder? Sí, sin duda. Pues hay cosas de mucha más enjundia en la vida. Rosina, y te voy a decir algo más. Me estás decepcionando profundamente. Rosina, y te voy a decir algo más. Rosina, y te voy a decir algo más.